Erradicá a todos los tres, en el final de la línea de línea y en la línea de línea Me pico en esta pistola y yo creo que fue el peor error Hablé de una mierda para terminar el hamburguesa y limpiar el juego Ya me en cojones ¡Tenemos la mierda! ¡Puedelo! No te estaba, este ya se ha pedido tu asunto ¡Oh! ¡Hace! ¡Ah, me da tiempo para ver una mierda! ¡No mataste! ¡Oye! ¿Qué tu crees? ¡No me da tiempo para ver una mierda! No, no sé, yo pregunto ¡Oye, ahora! ¡No me quedo sincronizando mejor! ¡Ahora allí mi colon en medio, otra palma! ¡Eh, claro que sí, compa! ¿Te lo paro? ¡Cambió, cambió, cambió, cambió! ¡Eh, lo único que veo a Dulfo es la capucha! ¡La capucha va a clavar el piso! Tire algo para que... ¡Ah! ¡Está adentro Jimmy! ¡Va a clavar las paredes! ¡No está manso que estoy ahogado! ¡Ahora! ¡Clear! Lo dicho y lo afirmo, los snipers los deben bajar ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no sea un tap nada! ¡Que ya se hace dos tiros! ¡Mire como él sabía que yo estaba ahí detrás! ¡Yo tengo ghost! ¡Me siento por los trenes! ¡Bitch! ¡Toma! Igual van ¡Estoy andando sin bala ya! que ospera llevaba 11 oye como que le puse un cañoncito aquí mire quien está trepado de abajo hay uno finis y va a ser el de ese dale para que lo vea oh un camo no me falta ya 5 kills ah diablo en el medio en el medio el alma es tan grande que se me pierde ah fucking snub top es que hice mucho ruido para meterme por ahí oh dios mio como me envenena que tu le dispare y se te escape hermano y le maten y le maten toma cabron ya yo se que es lo que tengo que hacer mira hay uno que está pierde en el lado de nosotros a pistolita ah they have counter recontaminous fucking bitch también está en el lado de la tumba lo que estoy buscando es lo que estoy buscando ya está muerto el pollo tengo una cajita de bar que la necesite avisa esta por ahí jimmy esta en toja jimmy esta en toja jimmy si están allí si me mató allí dentro si el cabron un fortificio amigable viene tenemos un recontaminoso a la madre de esta arriba nunca salgo con esa mierda de bomba en el piso siempre me mató ah gracias en el tren hay otro ah fuck les caí en el agua a ellos brother y me cercenaron enemigo tiene una máquina de guerra una máquina de guerra y que cabrón a ahí y no lo doy fuck me revento como en la bazooka 4 lonchotes me faltan dmonchotes me faltan le está dentro chala te traje No traje tarde, pero no traje. Oye, otra vez en la esquina, vamos, están otra vez. Busquen toda la esquina de... ¿Dónde? ¿Atrás? ¿O al frente? Sí, atrás. Ya, los sí están atrás todos. Se tiró, se tiró. El de la iglesia se tiró. Pues fue el que se tiró y me tiré detrás y fue el que me mató. Mira, bitch. Está en esa curva. Cabrón de mierda. Me lo traje, no lo traje. Está con las pistolas en Akimbo. Pero pistola. Cabrón, te cogí. Double kill y después doble un long shot. O sea, que me falta un long shot nada más. Ya hablo en el tren. ¿Qué voy a hacer? Ya, me lo traje, me lo traje. El chino, el chino, no hizo nada. El chino. Hay dos, hay dos. Ya ni me quiero meter a los locos porque... Ya hablo en el lado del tren, en el lado del tren, en el lado del tren. Al final. Pero... Brincó. Me quedé igual. Me llegué hasta allá, hasta la parte del tren, pero... No se fija a dónde me cogieron como quiera. Ya hablo. Buena, Jimmy. El enemigo tiene un counter reconecto. Tengo una máquina de guerra en el enemigo que viene. ¡Estamos rompiendo sus bancos! ¡Estamos rompiendo sus bancos! ¡Vamos! Papi, no hay nada más que en cabrones que tú los mates con la picota. ¿No ves que te les tienes que pegar? En la iglesia abajo. Con la mierda de... ...de... ...Lonchelle esa... ...Lanza granada que tú coges. Tengo una máquina de guerra contra el enemigo que viene. ¡Vamos! ¡No lo maté, coño! ¡Ah, diablo, en la playa! ¡No lo maté! ¡Que cabrón! ¡Hasta mi abuela que es Vika con esa mierda mata! ¡Jajaja! Le faltó la... ...la espalita arriba de... ...de... ...de la... ...de la... ...de la N. ...esa minita era mía. ¡Esa que tenés que darme cuenta! ¡Jajaja! 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 ¡Que le faltó la N! ¡Jajaja! ¡Si no dice... ...Lovly Cenorita! ¡Jajaja! 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 ...